Hola gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video les estaré hablando acerca de cada aerolínea nacional del mundo. Antes de empezar el video, me gustaría aclarar que no todos los países tienen una aerolínea nacional y que esta no necesariamente tiene que ser propiedad del estado. Si tienen alguna corrección o experiencia personal, la pueden dejar abajo en los comentarios. Como siempre, yo no soy el autor de ninguna de las fotos usadas en el video. Todo el crédito de las fotos va hacia sus respectivos autores. Sin más que decir, comencemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.